¡Gamers, reúnanse! El juego de arcade de peleas de Pokémon desarrollado por Bandai Namco por fin tiene fecha de disponibilidad fuera de Japón. ¡Pika Pika! Nintendo anunció que Pokéen Tournament llegará a Wii U en primavera 2016 con un juego estilo Tekken. Los personajes hasta ahora confirmados son Pikachu Libre, un estilo de Rey Misterio, Lucario, Gardevoir, Leysiken, Jengar, Macham, Suikun, Weebill, Pikachu y Charmander. Por el momento es todo, pero para más noticias sobre Pokémon y todo lo relevante al mundo gamer, sigan a Game Ring News y no olviden mantener sus pulgares ocupados.